Terribles las imágenes que vamos a mostrar. Pamela Amabel, un hombre con su hija en brazos, fue baleado cuando unos delincuentes lo asaltaron en la puerta de su vivienda. Este dinero era para comprar el uniforme de su trabajo. Es increíble como estos dos delincuentes atacaron a su víctima frente a su niña de un año. Este incidente, Pamela Amabel, sucedió en el Girón Santo Toribio de Mogrovejo, en San Martín de Porres. Como ya están viendo en las imágenes, Luis Ordinola Morales y su pareja Liz Montalbán Soplin aparecen por esta esquina. Ellos ya estaban siendo perseguidos por los ladrones desde un banco donde la pareja sacó el dinero. La primera en darse cuenta de la presencia de estos sujetos que iban a bordo de una motocicleta es Liz Montalbán. Ella corre buscando refugio y los ladrones la persiguen. Ahí se encuentra con Ordinola que llevaba a su hija en brazos. El ladrón con casco blanco intenta quitarle el celular que llevaba en su bolsillo, pero la víctima pone cierta resistencia y esto desespera al sujeto que le propina un golpe en la cabeza con la cacha de la pistola. Luis Ordinola ya estaba herido y pese a ello el ladrón no cesó en su objetivo. Observa que el hombre tiene un morral y le arrancha. Ordinola se resiste porque ahí llevaba los casi 5 mil soles. El delincuente sin el mayor reparo, sin importarle la presencia de la niña que lloraba desconsoladamente, dispara contra su víctima. La bala no impacta contra él y luego el ladrón vuelve a dispararle y esta vez le cae en la pierna. La víctima cae bruscamente al suelo con su niña, la misma que pudo sufrir un fuerte golpe, porque si vengan las imágenes en la zona donde están las plantas, hay una especie de muro y la niña casi sufre un fuerte golpe en la cabeza. Mientras todo esto sucedía, la pareja de la víctima tocaba las puertas de sus vecinos desesperadamente pidiendo ayuda. Al ver que Luis cae al suelo, va en su ayuda y los vecinos toman a la niña y la sacan del lugar. Tenemos las declaraciones del familiar de la víctima. De su trabajo pasaron por el banco, sacaron una cierta cantidad de dinero, que era para sus uniformes, que ellos son técnicos nutricionistas, trabajan en un hospital. Desde ahí les hicieron un seguimiento, ¿no? Los marcaron, los siguieron acá hasta que bajaron del carro y los interceptan aquí en la esquina. Y vienen del frente a jalonearlo y atacarlo. Atacarlo, no les importó que mi sobrino le tenía a su hijita de un año y medio de edad. Pusieron en riesgo la vida de la bebé y le dispararon, porque él en un primer momento no soltó la cartera. Lo dispararon. Pamela Mabel Luis Orrinola ahora está en la clínica Jesús del Norte, donde se espera que en las próximas horas le realicen una intervención quirúrgica. Este último incidente fue la gota que derramó el vaso. Los vecinos denuncian que aquí suceden constantes robos. Cada vecino de esta calle ha sido víctima de un asalto y, de hecho, nos presentaron algunos videos donde se registran estos violentos atracos. Yo también he sido víctima de la delincuencia. Me han robado en la puerta de mi casa 5.000 soles, 7 celulares de mi trabajo. Ya es bastante y constantemente la delincuencia aquí en San Diego, a pesar que es una zona policial. Y lo que queremos es la seguridad para nosotros mismos, porque hay pequeños, hay niños aquí, que juegan en este pasaje que hay. Y de verdad que estamos atemorizados con todo lo que ha pasado y le ha pasado al vecino. Como en todos los distritos, Pamela Mabel, ellos se sienten abandonados y por sus propios medios han instalado sistemas de seguridad en esta calle. Más adelante seguramente regresaremos con más detalles de este incidente. Pamela Mabel, desde el distrito de San Martín de Porres.